Era un regalo de los ángeles para un pobre niño Su ingenuidad solamente le ocultó mi oscuro destino Nuestras mentes eran una sola, nuestras almas unidas Luego creció y se fue, pañal es divertido Dolor, llanto es mi diversión, aprendí la inocencia Niños pueden venir a jugar, el festín comienza Era un payaso muy alegre, llamé a los niños Pero él me olvidó, inicia el castigo Inicia el castigo Deberías cuidarte de mí, nunca estarás a salvo Pronto a tu vida le pondré fin, dañar este humano Hombres, mujeres hablan de mí, soy solo fantasía No saben que soy maldad, el juego inicia Era un payaso muy alegre, llamaba a los niños Pero él muy pronto me olvidó, el festín comienza Dolor, llanto es mi diversión, aprendí la inocencia Niños pueden venir a jugar, el festín comienza No Fair Niños de los niños Gracias por ver el video.